¿Qué tal amigos de La Octava? Bienvenidos a nuestro programa Dosis Cultural. Nuevamente con más información, es una mañana preciosa para aquellos que están al tanto de las noticias, nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales. Hoy tenemos una importante invitación por parte de la Alcaldía de La Paz. A continuación voy a dar lugar al licenciado Álvaro del Castillo, que nos va a dar a conocer sobre esa importante convocatoria. Adelante. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar aquí presente en el programa La Octava. La verdad que es un placer estar aquí presente y comentarles que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico, está realmente impulsando lo que es la recuperación económica de todo el sector económico en el municipio. En ese sentido, ha generado una alianza estratégica con la Feria Internacional Chiquiago Marca para que se pueda generar una convocatoria abierta, para que distintos empresarios, emprendedores, micro y pequeñas empresas puedan postularse a participar justamente de esta feria. Es importante mencionar que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz fomenta el acceso a los mercados para los empresarios paseños y en ese sentido es importante que impulsemos la producción paseña en el sentido de que debemos comprar justamente nuestros productos. Esta convocatoria está abierta para, como decía, para emprendedores, micro, pequeños, empresas. Están en los sectores de tecnología, servicios, manufactura, gastronomía, orfebrería y artesanía. Para que puedan acceder a esta convocatoria, tenemos un formulario que está justamente colgado en nuestras páginas de Facebook, en la parte de La Paz Emprendedora o también en la página Facebook de la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico. Esta feria se va a llevar a cabo entre el 24 de mayo y el 4 de junio y es importante mencionar que estos empresarios que quieran participar de estos estantes que está facilitando el Gobierno Autónomo Municipal van a ser evaluados, van a ser revisados. Hasta el 14 de mayo pueden hacerse estas inscripciones y el día 18 de mayo ya se tendrá la selección de las empresas o empresarios o emprendedores que puedan beneficiarse de este acceso a estos estantes. Para ir complementando, se entiende que esta feria va a durar unos 12 días y se espera que participen hasta unos 400 expositores entre empresas exitosas. Bueno, lo que hay que rescatar de esta actividad es que se busca lo que es la reactivación económica y hace días atrás se pudo conocer el lanzamiento oficial de lo que es la Figma Ball para dar lugar a finales de mayo para esta exposición de Chuckyago Marca. Bueno, nos podría comentar, esta es la primera versión que se hace con la Figma Ball y bueno, la alcaldía, ¿qué expectativas tiene al lanzar esta convocatoria y poder traer a estas actividades? Gracias. A ver, la expectativa principal es de que se generen alianzas, alianzas con los distintos actores que están participando en el desarrollo económico y productivo. En el caso del municipio de La Paz, es el gestor, el impulsor de la política pública, en particular la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico, es la encargada de impulsar todos estos elementos de lo que es las actividades económicas. Y por su lado, la Feria Internacional de Chuckyago Marca Figma Ball es un espacio en el cual se puede aprovechar estas actividades con distintos usos. Entonces, la expectativa principal es de que en estos 12 días continuos que se va a desarrollar la feria, se pueda tener una gran afluencia de público, se pueda tener un conocimiento de, ojalá unas 400 empresas o opositores que estén presentando sus productos, como comentaba, en las distintas áreas. Y con eso ir fomentando el desarrollo económico, ir impulsando las actividades de los distintos emprendedores que tenemos en el municipio de Pasen. Bueno, cabe destacar que la Alcaldía Municipal de La Paz ha ido apoyando este tipo de actividades ya desde la Expo 3.6 se le ha visto participando en este tipo de actividades, buscando apoyar a estas actividades económicas y poder dar esa reactividad. Entonces, bueno, por último queremos que reitere esta invitación muy importante y ya solo faltan pocos días para que esta convocatoria vence. Entonces, nos podrían reiterar las fechas y aquellos interesados en cómo acceder a esta actividad. Claro que sí. Bueno, normalmente invitar a todo el público presente que pueda participar de esta feria, la Firmavol, que se va a desarrollar entre el 24 de mayo y el 4 de junio. Al efecto, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico, está facilitando a que distintos emprendedores y empresarios puedan participar con stands gratuitos en esta feria. Para eso es importante que los interesados puedan acceder al formulario correspondiente que están colgados en nuestras páginas de Facebook, ya sea la Paz Emprendedora o la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico. Llenando ese formulario, hasta el 14 de mayo podremos tener el listado de los participantes y el 18 de mayo ya tendremos el listado final de aquellos que se están beneficiando con este acceso a un stand gratuito para esta feria, que como decía, va a ser entre el 24 de mayo y el 4 de junio. Así es, una gran actividad que se viene, una gran oportunidad para aquellos emprendedores, empresarios que quieran mostrar su producto y puede ser cualquier producto, ¿verdad? Como decía, sí, efectivamente en las áreas de tecnología, de servicios, manufactura, gastronomía, orfebrería y artesanía. Perfecto, así reiteramos la invitación para todos los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, puedan visitar la página oficial y poder descargar esta convocatoria, esta oportunidad para poder ser parte de esta feria, donde mucha gente también sea persona y puede ver variedad de productos y conocer variedad de expositores, variedad de mercancías, y una gran oportunidad para que el público pueda ser parte de esta actividad y podamos ir activando el movimiento económico. Le agradezco por este tiempo. No, ustedes al programa La Octava, en otros siempre dispuestos y abiertos a cualquier consulta que pueden tener. De esta manera, finalizamos este espacio en la agencia de noticias La Octava a través de nuestro programa Dosis Cultural. La invitación está hecha, esta convocatoria está hecha, y puedas dar el intento. Y como dijo el licenciado, bueno, se hará una evaluación previa para aquellos que postulen para ser parte de la primera versión de la FICMA bola aquí en la Ciudad de La Paz, que se dará lugar en el campo Feria Chiquiago Marca y como siempre la Alcaldía Municipal de La Paz apoyando este tipo de actividades para dar un movimiento económico. También en esta oportunidad quiero aprovechar para darles a conocer sobre el concurso de fotografía denominado Rostro de Madre, Rostro de Mujer. Esto conmemorando el mes o el Día de la Madre. Esto es lanzado a través de la Alcaldía, a través de sus entidades que le siguen, la Secretaría Municipal de Educación, Desarrollo Social y el Instituto de la Juventud, que busca convocar a todos los jóvenes fotógrafos y aficionados a este arte. Esta convocatoria tiene un límite de edad que es de los 18 a los 28 años. Pero tenemos la nota. Veámoslo. El concurso tiene el objetivo de promover a jóvenes de 18 a 28 años que quieran impulsionar en el mundo de la fotografía, en este arte que es tan importante, donde puedan tomar fotografías a madres o a madres acompañadas con sus hijos o hijas, que nos permita visibilizar el rostro de la mujer boliviana, la madre boliviana, en este mes que es el Día de la Madre, el 27 de mayo, y recordando a las grandes heroínas de la Batalla de la Coromía. Puedes participar hasta el 22 de mayo. Tomas tu fotografía, la subes a tu red social favorita y etiquetas al Instituto de la Juventud. Es mejor si lo hacemos en Facebook, que es más viral en la actualidad. Entonces, directamos al Instituto de la Juventud. Paralelamente, tu fotografía impresa, más un CD con la foto original y la foto modificada, porque a veces se le hace un retoque de luz, de color, etcétera, ambas en un CD. Y todo esto acá al edificio Feliciano Concruta, que se encuentra en la calle Colombia, casi esquina Mariscal Santa Cruz, piso 9 al Instituto de la Juventud. Para todas las y los jóvenes a que sean parte de este concurso tan importante, que es Rostro de Mamá, Rostro de Mujer, que tendrá la premiación a las tres mejores fotos y estas personas van a poder disfrutar de una rica cena en el Café Cacique Siñani, que es donde va a ser la exposición de toda la galería de fotografías de todas las personas que participen desde el 23 de mayo hasta el 28 de mayo. Reiteramos que el plazo de la publicación y entrega es hasta el 22 de mayo. Posteriormente, del 23 al 28 de mayo, se llevará a cabo la galería de fotos en el Café Cacique Siñani, ubicado frente a la Plaza del Estudiante. Una gran oportunidad para estos jóvenes fotógrafos aficionados a este arte para ser parte de esta gran actividad. Hay dos categorías, cámara profesional con una calidad mínima de 7 megabytes y cámara de celular, que es con una calidad mínima de 2 megabytes. Si deseas tener más información sobre este concurso, más detalles, puedes visitar la página oficial de la Secretaría Municipal de Educación y Desarrollo Social, como también la página oficial de Facebook del Instituto de la Juventud y poder entender un poco más detalles sobre este concurso y de una u otra manera incentivar a que los jóvenes que les gusta la fotografía puedan darse a conocer al público en general. De esta manera finalizamos este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Conmigo será hasta otra oportunidad. Te invito a que puedas visitar nuestras redes sociales, tanto Facebook, TikTok, nuestra página web, laoctavavo.com, para estar al tanto de la información de lo que sucede en el ámbito nacional e internacional, porque las noticias no paran. Nuevamente, te reitero que tengas un buen fin de semana. ¡Gracias!